Música Ya vamos llegando a zona rosa Y quédense porque va a estar bien con este video Música Hi babies como están Yo soy Damián Cerroantes Que tal la luz que traigo, nueva producción Traigo como 10 iluminadores allá Así todos con lámparas, no no es cierto Es un casino, el que me está iluminando Que tal les pareció mi nueva intro, verdad que está hermosa Por favor comentenlo todito Pero bueno, antes de que se me olvide Vamos a hablar sobre como es la zona rosa Lo que no sabíais de este lugar Y pues que es, entonces acompáñenme Y a ver si es cierto que muy perras los que viven aquí A ver si conocen todos estos lugares, vámonos Bueno la zona rosa En lo que estoy aquí de decana Si les voy a ir contando un poco La zona rosa es un barrio Que está situado aquí en la Ciudad de México No es en el corazón del centro histórico Pero si es muy cercana Y bueno, para llegar aquí Pues puedes tomar el metrobús O el metro O algún taxi O tu carro O caminando Ahora que les cuento Los engañé No iba a hablar de zona rosa Wey, allá voltea la cámara Porque todos están así aclamándote De que el venezolano Que presentanoslo Ya, o sea Párenle Yo le pago bien Toda esta calle Que se llama Génova Antes servía como una galería En donde iban al aire libre Y se exponían obras de arte Y se vendían y así Eso fue prácticamente En las olimpiadas del 68 Entonces hicieron que esto fuera un boom Para los extranjeros Ahí hay gente muy borracha allá Eso antes eran unas cabinas Y ahora ya es un antro Entonces la zona rosa Se empezó a llenar De tiendas así súper buenas De gente de dinero Extranjeros, etcétera Pero con la entrada del metro Todo esto Dicen patitas ¿Para qué las quiero? Este Y pues ya Todas las tiendas lujosas Las quitaron de aquí Se supone La zona rosa Surgió el nombre Porque los edificios Estaban pintados de rosa Sin embargo Hay otra teoría Ay yo bien técnica ¿Cómo te quedaste? Técnica Wikipedia Wikipedia que dice Un artista plástico Llamado José Luis Cuevas Le puso así Zona rosa Porque por la noche era roja Y por el día era blanca Y bueno pues Obviamente Saben de color Ay yo así de bien culta Hoy vengo así radiante Yo así en guía turística Y de este lado tenemos Ajá El turibús se quedó P***o conmigo Se supone el estilo Y la vida de aquí Pretendían que fuera Como muy europea Y de hecho por eso Tienen Ay mire ¿Puedes apuntar? Tienen nombres Pues de Europa Y así Sin embargo Aunque hay construcciones Que todavía permanecen Como de los años 50 60 Y así Pues ya hay muchísimas Que no Y pues ya están Super renovadas Y están adaptadas Y están adaptadas A la vida de ahora En este barrio Llamado Zona rosa Van a encontrar Infinidad de restaurantes Y cafeterías De diferentes estilos Precios O sea por lo regular Tienen la media Pero si habrá Algunos que son Un poco más caros Y otros que son Más baratos Todas Todas cuando salen De la fiesta Se van a comer A la casa de Toño Es un clásico de acá Porque Porque barato Y así O sea Ahí vas ya Cuando estás ebria Y así Aquí amigas Hay un lugar De recuerditos Es super común Que vayan a encontrar Aquí tiendas De ropa Salones de belleza Spas Este No sé Joyerías También hay todavía Y tiendas Muchas tiendas Para adultos Esta amigas Es la plaza del ángel Aquí adentro Hay lugares En donde venden Antigüedades Por así Que te cuestan La lanísima Y entonces Está bien padre Que había antros En esta plaza Así como medio subterranos Que subías escaleras Y bajabas Y se ponían Medio intensos Pero ya los quitaron Creo O ya no existen Hace años Todavía se acostumbraba A ver este tipo De restaurantes Que estaban como Por la callecita Se supone son caros Yo como soy pobre Todavía No he podido comer ahí Ah no es tan bueno Dice Dice Jesús Ella La venezolana Es poderosa Eso mamona Ya he venido a comer En todos lados de acá Este lugar Es de comida china Pues eso es evidente Es un buffet Miren Aquí hay otro Restaurante Que es italiano Se llamó Argentino Ahí dice Jesús Que es argentino Ay bueno Tiene cara de italiano Como ves Es italiano Ay si no Ay con razón No es que hayas venido Es que dice ahí Parrilla argentina También van a encontrar Este farmacia Tiendas de autoservicio Tiendas de autoservicio De abarrotes Servicio de bancos Cajero Etcétera También evidentemente Hay hoteles y hostales De todos los precios No puedo decirles un rango Pero yo creo que uno de paso Está como ahí Me contó Jesús Una vez fui a uno por Genova Que costaba 550 Sí Él tiene mucho que decirles Una vez fui a un hostal Por la calle de Genova Casi llegando al metro Y resulta yo en ese entonces Todavía estaba en mi época de turista Y todavía no sabía Que era un hostal Y bueno yo voy Después a averiguar Distintos precios Eso me pareció Sumamente económico Y cuando entro Resulta que veo Y hay un buen de gente Durmiendo en una misma habitación Fue horrible Y pues Estaba más o menos Entre unos 450 500 pesos Ya sacó su frustración Dice Cuando se aprovecharon De mi dinero Está llorando No lo pueden ver Pero está llorando Dice yo Tenía que decirlo Me robaron ¿Cómo que uno sale? Era donde la gente Dice iba a quedar en grupo Dice Ella se esperaba Una suite con jacuzzi Por 500 pesos No más Miren amigas Miren amigas Aquí hay una cafetería Pizzería Tiendas de ropa Maquillaje Tiendas de ropa Casino Hacia allá hay más cafetería Sushi Antros Todo está así Súper pegadito Algo que se me pasó A ver si ahorita Vamos a lograr Hay cantinas Que están medio ocultas No voy a decir como Uy son de contrabando No Están medio ocultas Para la gente Porque regularmente Se van a los antros Entonces hay una cantina Que se acerca del metro Ahorita vamos a ir Que es así De las cantinas De los machos 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 Yo creo Una comida aquí Medio barata Como para que Le echen un tanteo Te sale como En 100 pesos Algo económico O sea Es como un aproximado Y pues ya Lo más barato es McDonald's Yo creo Un McTrio De 47 pesos O sea La mitad Ah los hot dogs De la calle Por una vez No me hizo daño Entonces Ah dice Jesús Que a todos los extranjeros Que vengan cuidado Porque todos los hot dogs Pican Pero si los piden Con chile Creo que ya no Estás loco Él lo va a volver a sacar Lo va a sacar del todo La verdad Es que tengo que desahogarme Porque no sé Sentí que estaba muy inocente Aquí en México En mi época de turista Y pues una vez De hecho en aquella esquina Donde vamos ahora Fue la primera vez Que comí en la calle Y fui a comer unos hot dogs Y pues los pedí Normal Creo que eran especiales Ya no recuerdo Y bueno Resulta que Cuando los muerdo Estaba bien pedo Pero bien pedo Me había tomado Como una botella de tequila Yo solo Y No mames Del tiro Se bajaba la cruda Este se me quitó Como decimos en Venezuela El ratón O sea todo O sea Asenté cabeza Estaban súper Súper picantes Y pues creo que los extranjeros Deberían tener cuidado Con eso Ya Estoy llorando La otra ciudad Ay es que no Por favor No pidan Dice lo especial Pues Ahorita amiga Vamos entrando justo A la calle De Amberes Que esta calle Es la de Así La del Colorts La del ambiente Como aquí le dicen Entonces vámonos Vénganse Como cuando te preguntan ¿Y eres ambiente? Y tú así de No Estamos llegando A las cabinas Dice Jesús Que como el chile De los hot dogs Tampoco las conocía Dice yo me metí Porque creí que Era un hotel Dice Bueno Si no han visto El video de las cabinas Váyanlo a ver A mi canal Que ya está aquí Lo hice con tres pacos Saludos a la tres pacos Aquí cuando es el pride Uff Uff Esto es un antro masivo O sea toda la gente La ves en la calle Festejando La diamantina La peluca Ves así Pelos de colores Por toda Ahorita el pavimento No La neta es que La zona rosa Se ha estado levantando Como mi canal Aquí A zona rosa Es a donde vienen Los extranjeros Porque es lo más Popular Y lo más conocido Entonces regularmente Se la van a pasar Súper bien Y pues Yo les recomiendo Totalmente Que vengan aquí Bueno aquí no Ay ¿Por qué no me están Pagando el comercial? Mira una tienda de ropa Me estoy jugando Como Lolita Allá Este lugar Si me gusta Porque es como Una cantina Tiene la pinta De una cantina Antigua Aunque pues Se ha ido renovando Con el paso del tiempo A como todas Crecemos Y así Vamos llegando A Kinky Que antes era Lipsic Y era el antro O lugar mas conocido De México De ambiente Y así Uno de los primeros Y que todavía se mantiene Y este lugar Era mi favorito Uno de mis favoritos Que se llamaba El 42 Aquí había karaoke Y bueno Había un lugar de fiese Y así Y pues ya Ya se murió Esperemos pronto Regresen Y así Pero antes Este callejón El callejón Te ligues Aquí después Del antro De toda la calle De los bares Si Tú te venías A caminar por aquí Y no faltaba Aquí una tienda Bonita Y luego enfiestada Y luego animada Y así Pues por aquí Ligabas De aquí Salías casi Casi Cazada Así o si ¿Cómo? Esta fila Que venden aquí No es para la leche Esta es la fila Para entrar Rico Uno de los antros Bares Más famosos De aquí De la ciudad De México Y que se pone Bien bueno Ahora vamos a ir Otro lugar Que también es Muy importante Y que se llama Baby Entonces pues Acompáñenme Ahí allá Está Baby Amigas En todo México No nomás En Zona Rosa Es súper común Que haya un buen De taquerías Y esos son los tacos Al pastor Que son muy buenos Van a ver los tacos Al pastor Extranjeros Así que pruébenlos Y también aquí Es súper común Tomar cerveza No todos los lugares Que estoy mostrándoles Son de ambiente También aquí en Zona Rosa Hay una calle Que está llena de bares ¿Cuántos bares habrá? Como 40, 50 No lo sé Así uno tras otro Tras otro Tras otro Y entonces Pues hay de todo Amigas Hay este Para chavas Para chavos Para metaleras Para los que les gusta La salsa Para los que les gusta La banda Para los osos Es que aquí Hay para leather Bueno no estoy tan cerca Por si hay un bar Que también es como leather Así O sea Hay variedad Amigas Bien amigas Aquí hay una fondita Por si vienen Anchelar Y así Esos son Tlacoyos ¿Verdad? Vean eso Amigas Qué ricos Tlacoyos 100% Mexicana Toda Estamos llegando A la cantina Se escucha la música Mira aquí hay una cantina Esa es una cantina Creo Los tres tallos Ahí hay otra cantina Ya vieron Hay varias cantinas juntas Y esto nadie lo sabía Es raro la gente Que se viene a caminar Por acá Todas ustedes Se van a preguntar Y Goya Damián ¿Y aquí dónde está Lo de ligue? Bueno En todas zonas rosa Mientras vas caminando Y así La coquetería Es todo lo que da O sea Puedes ligar Súper fácil Y hacer click Con una persona Pero Uno de los puntos Más importantes Y lugares de encuentro Es aquí en la glorieta Aquí en la glorieta Unas O sea Por eso Se usa el término Glorieteras Porque se vienen a sentar Y a ver Con quién pueden ligar Entonces También así Se utiliza También el término Metreras Sirve para lo mismo Para quienes ligan En el metro Y pues Muchas de las que verán Sentadas Están esperando A sus comadres O al chacal De sus sueños Que las enamore Que les traiga flores Vean cuántas glorieteras Hay amigas Dicen que las que están solas Son las peores Como se dieron cuenta Hay bastantes personas Que están ahí sentadas Algunas si están esperando A sus amigos O vienen Para perder el tiempo Pero Muchas Realmente Lo único que están haciendo Es esperando A ver quién se las liga Lo que más me encanta De estar en zona rosa Es que te puedes vestir Como tú quieras Venir de la mano Besarte con tu marida Con tu marido Con quien tú quieras Y nadie te va a decir nada Realmente aquí la gente Es como súper open mind Y entonces Eso se siente Chido Tener como ese espacio De libertad Y además de que La gente que sabe Que viene aquí Ya sabe lo que van a ver Entonces Se pone muy bien A mí me encanta La fiesta aquí Es una rosa Dime Y además de que Más allá de la fiesta Fiesta Más allá de la fiesta Más allá de la fiesta Sube que viene Más allá de la fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!